Y yo le seguí a la guitarra a Adrián Carrillo ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven contigo a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que mi alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si algo en mí cambió Me lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo dejo a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo dejó para todos! Miren, mamá, sí, sí resultó Sí resultó esto de la prendida de la veladora Porque nos salió bien bonito Gracias, Adrián Carrillo, por tu guitarra Maestro, de verdad es que para nosotros Aquí en Los Colores de Mi Tierra José Antonio, el pelado que ha sido precursor Y ha estado aquí en este programa Desde hace mucho tiempo Marta María Todos nos hemos dado a la tarea Yo vengo sumando mi granito de arena Pero creo que todos los que nos dedicamos A la música mexicana Día a día salvaguardamos nuestro patrimonio Y esa ha sido tu labor Y de verdad que te agradezco Cuéntame qué planes tienes ahorita, maestro ¿Cómo te pueden seguir, querido amigo En las redes sociales, la gente que le gusta tu trabajo ¿Cómo te encontramos en redes? Gracias, Rosy Pues estamos, hay una página Que se llama RafaelJorgeNegrete.com Y de ahí se derivan todas Las redes sociales Facebook, Twitter, los canales de video Así que pues ahí podemos estar informando Lo que estamos haciendo Dónde nos presentamos Eso es lo más importante Para que podamos gozar de tu música Para poder disfrutarte ¿Qué sientes de llevar en tus venas La sangre del gran Jorge Negrete? Pues mira, es un gran orgullo Y al mismo tiempo hay que tomarlo con humildad Porque los grandes ídolos de la época de oro Pues son de todos No son nada más de los familiares Y además Como tú bien sabes Tú que eres una persona Tan profesional Tan disciplinada No es nada más El talento Poquito, mucho Que se pueda Se pueda heredar Es sobre todo El trabajo personal El buscar tu voz Buscar tu estilo Lo mismo Los instrumentistas ¿No? Eso también creo que Para toda la gente que nos ve Es loable de mencionar Que bueno Cobijado con esta figura Tan importante No se ha puesto a descansar Y se ha quedado así A ver qué sucede Si no ha trabajado muy duro Has labrado tu carrera con constancia Has labrado con mucho amor Has profesionalizado Algo que es un don divino Porque la voz te la dio Dios Y hacerla como la tienes hoy Pues es producto de tu esfuerzo Y de verdad Para nosotros aquí En Los Colores de mi Tierra Es un honor tenerte